Como parte del proyecto de transporte de gas natural Jaltipan-Salina Cruz, este 19 y 20 de noviembre, personal de Petróleos Mexicanos realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el tramo Loma Larga Refinería-Salina Cruz. Pemex informó que durante estos dos días se realizarán desfogues controlados a la atmósfera de nitrógeno de alta pureza, derivados de la prueba hidrostática en el ducto, lo que generará la emisión de un sonido agudo provocado por la presión liberada. Asimismo, la empresa detalló que las autoridades municipales cercanas a este ducto ya fueron notificadas por la empresa sobre esta remodelación. Además, informó que dichas actividades no representan riesgo alguno para la población ni las instalaciones, ya que se efectúa en estricto cumplimiento a las normas de seguridad y disciplina operativa de Pemex, con equipo y personal especializado, conforme a la política de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental.